Tenemos una foto por ahí de tres mocanos que están en el corazón del remeneo, en el corazón suyo y del pueblo. Míralo ahí. El doctor José Rafael Vargas, senador de la provincia Espaillat, la capitán, la teniente de navío, Patricia Hernández, quien es la inspectora militar de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Moca, y nuestro dilecto y caro amigo, Diloneo Valles, gobernador provincial. Así es. Mira esa imagen donde ustedes ya al dormir se acuestan pensando en esas imágenes. Este programa siempre termina así, Carlos. Felicidades a nuestros amigos y nuestros hermanos. El senador, a Patricia y a Diloneo Valles.